En Colombia, el Internet es relativamente nuevo. En 1991, se logró conectar un canal análogo entre la Universidad de Colombia, en Estados Unidos, y la Universidad de los Andes, en Bogotá. Esta universidad colombiana fue la primera en tener una página web. En 1998, ASO Bancaria implementó la tecnología para realizar pagos a través de la red. En el 2000, con la entrada en operación del cable submarino Maya 1, Colombia recibió la banda ancha a través de una conexión de fibra óptica. Actualmente tenemos 10 cables submarinos. En el 2008, Colombia entró en la era del Internet móvil con los operadores de telefonía celular. Al 2018, el 70% de los colombianos ya cuenta con un perfil en la red social. Para el año 2010, tan solo 287 municipios del país estaban conectados a Internet. Para este 2018, la cifra ya alcanza a los 1,108 municipios, 1,075 con fibra óptica y 33 con red alta velocidad. En el 2014, Colombia tenía 16,8 millones de conexiones a banda ancha. En cuatro años, la cifra se duplicó y ya tenemos 30,3 millones de conexiones. En Colombia, el 60% de las personas tiene acceso a Internet. El país cuenta en la actualidad con 1,369 zonas Wi-Fi gratis para la gente. En el 2010, no se tenían estos espacios gratuitos de Internet.